Largaron el premio Tormentoso Moro, segundo turno. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 5 a 0, pequeña ventaja sobre el 1, mágico el grande que ya lo viene emparejando, pasa a comandar. Al tercer lugar viene corriendo abierto el 9, un seguid, cuartos por dentro lo hace el 2, inaudito sí, en la quinta colocación se viene desempeñando el 8, gran tío Lolo más atrás viene corriendo el 6, derremote. Los 400 iniciales en 24, 17, siempre al frente el 1, mágico el grande, tres cuartos cuerpo de ventaja sobre el 5 a 0, cat cerca viene corriendo el 9, un seguid, se viene arrimando abierto el 8, gran tío Lolo más atrás viene corriendo el 6, derremote. Los participantes de la quinta vuelcan el codo, ya están en la recta final. Último 400 metros de carrera, siempre al frente el 1, mágico el grande, ahora medio cuerpo de ventaja sobre el 9, un seguid que va resueltamente en busca del puntero. A la tercera ubicación, mira, atropellando abierto en larga carga el 2, inaudito sí. Último 200 metros de carrera en la punta, el 9, un seguid. Cuerpo de ventaja sobre el 2, inaudito sí que va resueltamente en busca del puntero en los tramos finales. Último 50 metros de carrera, se aguanta por dentro el 9, un saíd. Medio cuerpo de ventaja sobre el 2, inaudito sí, y cruzaron el disco.